¿A qué edad tu hija desarrolla su autoestima? Foto, un splash la autoestima, como reconocimiento de uno mismo, no aparece en la adolescencia ni en la etapa adulta, se desarrolla durante la infancia. Así es, un niño de 5 años de edad ya tiene una autoestima muy semejante a la de los adultos, y ésta permanece relativamente estable durante toda la vida, según una investigación de la Universidad de Washington en Estados Unidos. Foto, un splash los investigadores explican que en la infancia, sobre todo en la edad preescolar, los niños son capaces de reconocerse a ellos mismos por lo que empieza el desarrollo o aparición de la autoestima. Lee también, las frases que jamás debes decirle a tus hijos para comprobarlo, midieron la autoestima de más de 200 niños de 5 años que vivían en Seattle, Estados Unidos, y según los autores del estudio, eligieron esta edad porque no sabían que a una edad tan temprana ya podrían tener desarrollado la autoestima así como una imagen negativa o positiva de su persona. Dado que no hay ninguna prueba para medir la autoestima a edades tan tempranas, diseñaron un test de asociación implícita en edad preescolar, PSIAT, en sus siglas en inglés con el que medían la fuerza con que los niños tienen una imagen positiva de sí mismos. Lee también, 5 consejos para no malcriar a tus hijos y guiarlos para ser grandes personas. Los investigadores notaron que los niños solían optar más por lo «bueno» que por lo «malo» al hacerles preguntas de sí mismos. De este modo, vieron que la autoestima no solo era inesperadamente fuerte en los niños más jóvenes, sino que también estaba asociada con otras partes claves de su personalidad como la preferencia de un grupo y la identidad de género. Al respecto, Darío Kuansek, científico del Instituto del Aprendizaje y las Ciencias Cerebrales, ILABS, de Washington, quien lideró la investigación, comentó lo siguiente, La autoestima parece desempeñar un papel fundamental en cómo los niños forman diversas identidades sociales. Nuestros resultados subrayan la importancia de que los primeros cinco años funcionan como base para la vida. Las madres jugamos un papel muy importante en la educación de los hijos, por ende es primordial que nuestra autoestima esté fortalecida porque de ello depende transmitir a nuestros hijos la confianza, el afecto y la aceptación. Gracias por ver el video.